La Semilla Yo vivo aquí en esta finca, en la finca La Esperanza. Mi nombre es María El Camín Contreras, tengo 64 años. Toda semilla tiene uno que quererla, tiene uno que sembrar a la tierra. La tierra, varias veces a uno le inculcan que el campo es muy difícil, que el campo es un sufrimiento, pero el campo es el que nos da vida, el que nos da para comer, para subsistir y para cada día hacer una mejor calidad de vida, sobre todo la familia. El proyecto de mi vida me ha aportado muchísimas experiencias, he aprendido muchísimo. Nos han enseñado muchísimo, sobre todo a cuidar la matica desde el momento que se hace el semillero, se enchabola y se pasa a la bolsita, teniendo mucho cuidado, poniendo cuidado en la raíz, para así mismo llevarla a la tierra. Entonces ahí nos enseñan a coger, cómo se coge, también el café, cómo se hace el proceso. Y ya lo último, ya cuando tengamos la cerezadora y esto, entonces ya nos enseñarán a cómo se lava y todo. Tengo árboles frutales, como mandarino, como aguacate, freijoa, místeros. Toda matica, la que es la naturaleza, toca cuidarla como un ser humano, como un humano. Para el futuro, mi sueño sería dejarle algo a mis hijos y a mis nietos, que ellos aprendan a querer la tierra, porque es que la tierra es nuestra madre.